Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y quedándose afuera los mandaron llamar La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera Jesús le respondió quien es mi madre y quienes son mis hermanos Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él dijo Estos son mi madre y mis hermanos porque el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos aquí entonces nos estamos encontrando ante un pasaje muy 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 interesante Y algunas veces muchos escribió sobre esto y muchos lastimosamente no han llegado a lo esencial y lo fundamental desde una exégesis Porque uno puede interpretar pecha a pecha Literalmente estilo protestante, estilo secta Y entonces eso después confunde a la gente Y después muchos que no tenemos luego un estudio lastimosamente De esforzarnos, de luchar, de leer, de hacer los cursos bíblicos Ya en Dumina venían de Yarañea, lleva Ya es esa mía, hagamos exégesis juntos para una interpretación adecuada Bueno, llegaron la madre y los hermanos de Jesús Aquí primero tenemos que ubicarnos entre lo que se dice La comunidad judía y la comunidad cristiana La comunidad judía aquí ante una controversia Recuerden que el Evangelio se va escribiendo para responder a problemas que existen en la comunidad Son controversias que van surgiendo cuando el cristianismo va interpretando la vida de Jesús en su realidad Como el cumplimiento de lo que Dios había ya prometido en este plan de salvación durante todo el Antiguo Testamento Entonces ellos son judíos Jesús es judío, María es judía Los apóstoles todos son judíos, ellos están dentro del judaísmo Y ellos interpretan justamente toda la Torah y todo el Antiguo Testamento Los profetas, los libros sapienciales Van interpretando y están diciendo aquí están En Jesús de Nazaret Y aquí comienza el problema, ¿entienden? Esta es la controversia del cristianismo con el judaísmo Y entonces cuando el autor sagrado, el agiógrafo aquí nos está hablando de la madre y los hijos Entonces no se refiere ni a María, ni si tiene hijos, si no tiene hijos como viste Literalmente después mucha gente lo quiere tomar y no se refiere a eso Cuando dice la madre y los hermanos de Jesús están afuera Ese es otro detalle importante y le mandan llamar Madre es de donde proviene el cristianismo en esta controversia, es decir, el judaísmo Los hermanos de Jesús, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Y es justamente los que pertenecen al judaísmo Así como nosotros nos decimos hermano, hermanito mío, tú eres mi hermano En esto o en aquello, ¿verdad? Y bueno, en este sentido Tampoco la famosa palabra que dice, no, porque en griego quiere decir hermanos Quiere decir hermanos en la familia del clan, no Tal vez también, no hay ningún problema También, si quieren, interprétenlo así Pero no es ese el deseo aquí del autor sagrado El autor sagrado está queriendo decir algo mucho más importante Ahora te dice que estos, tanto el judaísmo, es decir, la madre Los hermanos, es decir, los judíos Quedándose afuera Recuerden que es una controversia Entonces el cristianismo presenta al judaísmo y le está diciendo Atención, ellos son, pertenecen a la comunidad de afuera ¿Por qué? Y porque no entraron dentro de la comunidad cristiana No interpretan ni aceptan lo que nosotros Justamente ayer, lo que venía antes de este capítulo De estos versículos que leemos hoy Nos hablaban que le rechazaban a Jesús Incluso le llamaban Están afuera No entran, no nacen No quieren asumir el evangelio Ellos entonces se creen ya dueños y señores Y entonces aquí está la controversia Madres judaísmos, judíos, los que pertenecen al judaísmo Pero que están afuera Entonces incluso dentro de la exégesis del estudio Nosotros tenemos la comunidad ad intra Lo que están adentro, es decir, en el cristianismo Y la comunidad ad extra Es decir, los que están fuera Nada ven, ad extra Entonces son dos comunidades Que están un poco interpretando, leyendo Queriendo entender lo que la Torah, el Antiguo Testamento Los profetas habían anunciado Y entonces esta multitud Aquellos que escuchan a Jesús Y que vienen a escucharlo Dicen que estaba sentada alrededor de él Y le dicen, le avisan Tu madre, es decir, el judaísmo Y tus hermanos, es decir, los judíos Los que pertenecen al judaísmo Te buscan ahí afuera Porque son los que están Te buscan ahí afuera Doy quei Pero quieren dialogar Quieren entender Te quieren cuestionar Quieren ver qué está pasando aquí Quieren poner orden Él haré ya pocasina Qué renovación Qué es lo que estás diciendo ¿Verdad? Quieren hablar contigo Y sin embargo, Jesús Miren que inteligente Con esta pregunta Y una pregunta retórica Es decir, nosotros tenemos que responder ahora ¿Más viola a Jesús? Más viola a Jesús ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es este judaísmo? ¿Quién es este que interpreta la palabra de Dios? La Torah Y viene, quiere conversar ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son estos? Y por eso la respuesta Él dirigiendo su mirada Justamente sobre la comunidad Atindra Es decir, estos primeros cristianos Que le acompañaban Le dice Estos Son mi madre y mis hermanos Porque el que hace la voluntad de Dios O sea, se dan cuenta Se refiere entonces al Antiguo Testamento Al plan de salvación Con ángulos Con ángulos No quieren escuchar No entran Pertenecen al At Extra El que está afuera No quieren adherirse Bueno, ahora apliquemos eso a nuestra vida Nosotros somos de la comunidad At Intra O somos de la comunidad At Extra Seguimos a Jesús Entendemos Hacemos o no hacemos La voluntad del Señor Eso ya es para nosotros Un sentido Ya cristiano Eso era En el momento histórico Lo que estaba sucediendo Pero lo que sucede ahora Es mirar en nuestra vida ¿Será que yo también Estoy fuera De este círculo de Jesús? Porque después Él dice Mi madre y mis hermanos Son aquellos que hacen la voluntad de Dios Vamos a pedir esa gracia Entender, saber Y sobre todo cumplir la voluntad de Dios Que así sea Que así sea